Lo que pasa es que la medicina, y aquí ahora yo vengo a explicar algo que tiene que ver con sociología, con medicina. La generación nuestra, la generación de Betina Rodríguez Aguilera y mía, cuando éramos niños y adolescentes, el médico lo hacía todo. Uno iba al médico y ese médico lo mismo le diagnosticaba un dolor en la rodilla, que le resolvía un problema en la cabeza, porque el médico no estaba especializado. Había estudiado medicina general y todavía la medicina no había evolucionado hacia las especializaciones muy específicas, muy individuales que hay hoy en día. Entonces nuestra generación todavía vive, las personas que tienen 50, 60, 70, 80 años, viven con esa idea de que el médico de cabecera se lo puede resolver todo. Y desafortunadamente el caudal de medicina, el conocimiento que se enseña en las academias, cada tres años se duplica y se duplica y se duplica. Y los que estudiaron hace 30 o 40 años y no se han superado, se han quedado rezagados y están en el fondo, porque esta nueva generación de profesionales que se han graduado en los últimos 15 o 20 años, se mantienen, el doctor Badía se mantiene en congresos médicos, enseñando, descubriendo nuevas técnicas, el doctor Barbeito en su especialidad haciendo lo mismo y a su vez compartiéndola con otros médicos que si no pasan por esos cursos se quedan a su vez rezagados. Entonces ese concepto del médico de cabecera que lo hacía todo, ya está desapareciendo. Uno tiene que ir específicamente a las diferentes ramas especializadas de la medicina. Cuando sabes el problema, hay veces el médico primario tiene un lugar muy importante. Para diagnosticar. Exacto, y el trato de la familia. Y luego referir. Si uno se despierta en la mañana con un dolor en un tobillo, llama al médico de pie y tobillo. Exactamente. Y ya lo tenemos bajo de un techo en el Doral, en la 36 y la 82 avenida. Tenemos un centro ahí que hasta es un walk-in. Puedes entrar caminando y estar atendido. Bueno, yo estaba visitando socialmente al doctor Badía hace tres o cuatro semanas conversando con él allí en la oficina hablando de temas generales y entró una enfermera corriendo y, perdone que interrumpa, pero mire, hay un dedo amputado. ¿Lo podemos atender? El doctor Badía, por supuesto, se puso la ropa de cirugía, me dejó a mí esperando allí, fue para el quirófano y en cuestión de 15 o 20 minutos aquel paciente que en un hospital se hubiera echado ocho o diez horas para que se resolvieran el problema, tenía atención médica. Así que esa es la diferencia entre ir a una sala general de urgencia e ir a un centro especializado. Doctor Badía, antes de terminar, ¿qué otras áreas del cuerpo, porque ya mencionamos control de dolores, columna vertebral, discos herniados, problemas que tienen que ver con toda la conducción neurológica de los nervios que pasan por la columna, pero ¿qué otras áreas del cuerpo tratan ustedes? Bueno, yo me dedico a todo miembro superior que incluye no solamente el hombro, pero también la cabícula y el plexus verachial, que es una confluencia de nervios que sale después que acaba el trabajo del doctor Barbeito, se vuelven unos nervios periféricos, y de eso hasta la punta del dedo yo hago. Tenemos otro médico que hace miembro inferior, que incluye cadera, rodilla, y otro médico que hace solamente pie y tobillo. Que lo tuvimos la semana pasada. Exacto, doctor Cabán. Betina, 30 segundos para que tú nos digas cómo te sientes y estás muy bien acompañada. Realmente sí lo estoy y tuve el placer también con nuestro alcalde Juan Carlos Bermúdez de asistir a la apertura de este congreso que tuvo el doctor Badía ahí en el Doral, que estamos muy contentos también de tener estos tipos de congresos allí y estamos muy contentos de tenerlos a ellos. Mis amigos, lo único que queda es que apunten nuevamente el teléfono, que yo insisto en que lo apunten, 305-537-7272 del centro Orthonau, que el doctor Badía, el doctor Barbeito, y otros profesionales especializados de la medicina nos han ofrecido y nos están regalando aquí en el área del Doral. 537-7272. Yo los felicito, les agradezco la visita, y a ustedes los invito para que mañana a las 7 y 30 nos vuelvan a acompañar en este su canal. ¡Gracias!